Creo que eso es abusar de esta herramienta de trabajo y ya después tendré la oportunidad de poder tener mis redes sociales, de poder aclararlo. Yo sí me involucro mucho con mi público. Hoy en Sígueme traemos para ti la rueda de prensa internacional exclusiva de la espectacular cantante y actriz mexicana Carol Sevilla, donde respondió todo acerca de sus nuevos proyectos en la música y en la actuación, donde además pudimos conocer hasta su manera de pensar. Si eres un verdadero fan de Carol Sevilla, tienes que ver Sígueme. Sígueme. Es patrocinado por... Festival Internacional de Cortometrajes Fécil Mar. Con sus secciones en Venezuela, Polonia, España, Argentina y próximamente Colombia. Participa con tu cortometraje de ficción, documental o animación. Para mayor información, consulta las bases a través de www.fessilmarfest.com o visita su cuenta de Instagram, arroba fessilmar.fest. Golondrina, la mejor marca de sombrillas y paraguas de Colombia. Los únicos en brindarte un año de garantía contra defectos de fábrica. Certificada con el sello de calidad ISO 9001. Compra seguro en línea a través de www.golondrina.com.co Repuestosososcarcito.com Si no tenemos el repuesto de tu vehículo, te lo conseguimos. Visita nuestra web, porque también tenemos inmuebles para ti. Repuestososcarcito.com Para toda Venezuela, te lo tengo. Hola, 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 ¿qué tal a todos mis queridísimos amigos? Sean bienvenidos a la novena temporada de programa Sígueme. Amigos, estoy doblemente contenta porque además de tener una gran artista internacional como es Karol Sevilla, también tenemos a un gran director de cine que también nos acompaña dentro del programa Sígueme, porque ahora va a ser uno de los grandes presentadores desde la ciudad de Zaragoza, España. ¡Bienvenido! Hola, Claudia, muchas gracias. Así es, bueno, estaré desde Zaragoza, España, trayéndole los mejores del acontecer social, cultural, eventos, festivales de cine, muchísimos eventos que se están realizando aquí en la ciudad. Así que estaremos conectados a través de Sígueme TV. Y no se lo pierdan, vamos a tener muchísimos programas. Total, y grandes artistas, así que no se pueden perder, por supuesto, cada emisión de programa Sígueme todos los martes. Chicos, chicos, pendiente. Queremos que ustedes se suscriban a nuestro canal, dale like, comenta, suscríbete, suscríbete y dale like. Así es, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, amigos, prepárense para conocer muchísimo más de una artista que a mí me encanta muchísimo. La vimos actuando en Soy Luna, Karol Sevilla. Estuvimos en su rueda de prensa internacional. Ahora sí, veamos cómo estuvo esto. Adelante. Adelante. Hola, Karol. Hola, oye, yo te veo a ti que dices, yo, yo, yo. Yo, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar para que esto sea súper dinámico. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Karol, se estuvo especulando hace meses de que, pues, tenías problemas del corazón, que estabas enferma, que no sé qué. Los medios de comunicación se volvieron locos. Así que háblanos más acerca de cómo estás de salud y tu corazoncito, cómo está. Para aclarar lo del corazón, estoy bien. Obviamente, no me pasó nada, no tengo ninguna enfermedad, no me detectaron nada malo. Gracias a Dios y que espero que no pase. Toco madera totalmente. Este, y pues nada, creo que es parte de este círculo de, obviamente, de los portadas, de los medios, ¿no? Obviamente, para obtener vistas. Pero, bueno, es algo que me tengo que acostumbrar, ya que jugar, creo que con la salud de un artista no me encanta. Pero, bueno, estoy en esta carrera por algo y ya después tendré la oportunidad de poder tener mis redes sociales, de poder aclararlo. Esto y aclararlo, pues ya está bien. Y pues nada, contarte este nuevo sencillo de Pase lo que Pase, que me tiene muy feliz, muy entusiasmada. Sobre todo, creo que la respuesta de la gente ha sido súper positiva. Es una canción que iba a ser solista. Yo la grabé cuando escuchamos todos en el estudio. Dijimos, bueno, la verdad es que esto quedaría muy bien con la voz de un hombre, una colaboración. Ese día, la verdad, dijimos, bueno, vamos a ver quién es, quién se anima. Yo siempre soy muy fan de cuando la vida me pone las personas correctas en ese momento, es porque tiene que pasar. Y justamente ese día fue una persona del equipo de Joey y me dijo, oye, ¿no te gustaría que sea Joey Montana el que sea parte? Yo, modo fan, le dije, me encantaría, obvio que sí. Yo feliz. Él aceptó ser parte de este videoclip. Y la verdad es que agradecida porque un artista como él, que ya está posicionado en la música desde hace mucho tiempo, quiere ser parte de mi música, de un artista, por así decirlo, que está apenas entrando a este nuevo terreno, para mí es un orgullo y es una felicidad muy grande. Carol, ¿qué se siente ser una de las artistas con mayor influencia para los jóvenes? También háblanos un poco del performance de este nuevo video que estás sacando ahora. Mira, la verdad es que es una responsabilidad muy grande ser un ejemplo a seguir para un público que tengo, que es súper joven, que está pasando por esto de crecer conmigo, ¿no? Y pasar de la adolescencia a la adultez, que no es fácil. Pero creo que la verdad me tomo demasiado en serio esta responsabilidad. Desde que terminó Soy Luna no me he quitado la mochila porque fácilmente pude haber terminado el proyecto, irme a un proyecto ya más grande, hacer otro tipo de personajes. Pero la verdad que la responsabilidad la tomo completamente. Creo que las redes sociales para mí es una herramienta de trabajo muy importante, pero sobre todo también para mostrarme como Carol normal. Carol Exiteri y Piña Cisneros, que no es la artista, que no es Carol Sevilla, que es la chica de 21 años que sale, que se divierte, que goza la vida. Para mí es una parte bonita de tener redes sociales y tener tantos seguidores que me siguen, pero sobre todo que también siguen a la Carol normal, que no es la artista. Esta canción también quisimos arriesgarnos un poquito. A mí me gusta salir de mi zona de confort y a veces da miedo, pero es muy divertido. Este videoclip lo quisimos hacer que me viera mucho más grande, que me vea mucho más mujer. Creo que los colores negros y neones me ayudaron muchísimo también a eso. La canción, si la escuchan, es súper coqueta. O sea, ya va para un público un poquito más grande, para un público más o menos entre 20, 21. Hablas sobre esta forma de cuando te gusta alguien y literalmente uno no conoce mucho el mundo. Es un ángel, un angelito, ¿verdad? Y de repente conoces al diablo en persona y te enseña el salir, el conocer, el hacer y deshacer del mundo. Y creo que muchos hemos pasado por eso. Yo personalmente también. Yo antes era un angelito. No, no te creas. Pero nada, creo que eso es bien bonito poder hablar con mis canciones y poderles hablar a ese público que me sigue constantemente y que crece conmigo y que tiene estas experiencias tanto yo como ellos. Karol, ¿está dentro de tus planes llevarte un Latin Grammy? Ojalá, me encantaría. Sería para mí un honor, sería para mí un logro muy grande. Creo que es un proceso. Ahorita que estoy entrando a este terreno en la música y que soy nueva, me estoy dando cuenta de lo mucho que tienes que hacer para llegar hasta donde los artistas hoy en día de la música han llegado. Y es un trabajo constante, es un trabajo que tienes que ser súper juicioso todos los días. El preparar canciones, el entrar a un estudio, el grabar videoclip, en preparar todo para la presentación, para el día del lanzamiento, la prensa. De verdad, es un trabajo de muchísimo, muchísimo. Pero sinceramente, me encanta. Creo que este tipo de retos me gustan mucho. Ojalá que no tarde mucho en estar en estos premios, pero si tardo, para mí va a ser el mejor proceso. Todavía me queda mucho por aprender, me queda mucho por pegarme contra la pared, por caerme también y por saber que sí y que no va. Entonces, sinceramente, me encantaría. Para mí sería un sueño hecho realidad y sobre todo que si me premian es porque mi música realmente le gusta a la gente y porque se siente identificada. Háblanos de este gran equipo que está detrás de tu carrera artística. Lo más importante es que tengo un equipo espectacular. Mi mamá que siempre está a través de mí, que cuida mi carrera constantemente, que siempre me ha enseñado a que la gente tiene que hablar de mi carrera y no hablar de chismes míos o de cosas que yo haga en mi vida privada. Y creo que eso es la base fundamental de que mi carrera sea tan limpia y que la gente hable bien de mí. Porque de mi vida privada nunca cuento nada, nunca expongo nada de ese aspecto porque para mí lo más importante es que conozcan a Carol Sevilla, la que le gusta actuar, la que le gusta meterse en un estudio de grabación y cantar con todo su punch. Creo que creo que creo que es eso, ¿no? Y sobre todo cuando soy un humano que hago lives en las redes sociales, me muestro tal como soy y les enseño que soy una persona. Por ser artista no soy perfecta, sino cometo errores, tengo aciertos, soy una chica de 21 años que está pasando por cosas, que obviamente llora, que grita, que se enoja, que hay veces que no quiere salir a las redes sociales porque está triste o porque literalmente no tengo ganas de decir hola, que es normal de todos. Pero creo que eso es fundamental y es base de que yo mi trabajo lo hago de corazón, no lo hago ni por más fama, ni por obtener más dinero. Pero las colaboraciones que hoy en día llegué a hacer no van a ser porque esta persona me va a dar fama o porque me quiero aprovechar de él, sino quiero que sean colaboraciones que a mí me hagan feliz, que a mí personalmente y que diga la canción, wow, va a ser una locura y a la gente le va a gustar. Justo es eso, hacer las cosas de corazón y no por hacer un bien para ti mismo y por ganar. Creo que si nos repartimos todos el pastel, comemos todos, porque si te quieres comer el pastel tú solo, te empachas y no va a pasar nada y vas a vomitarlo todo. Entonces creo que el compartir siempre es bueno. Carol, ¿qué consejo le das a la generación que ha crecido contigo? Por allí tengo una prima que se llama Cristina García, que es súper fan, súper fan de todos tus trabajos y específicamente en Soy Luna. Bueno, primero mándale un saludito a tu prima, dile que la amo con todo mi corazón y que le mando un beso y que gracias por seguirme. Pues mira, como dije, es una responsabilidad muy grande y sobre todo creo que también es una mochila que yo ya me pude haber quitado cuando termine Soy Luna porque ya no tenía un contrato o ya no tenía por qué hacer ese personaje. Pero sin duda fue un público que me encantó, que me llamó mucho la atención porque es un público súper sincero. Es un público que si le gusta lo que haces, te sigue y si no le gusta, te deja de seguir o te lo dice. Y creo que eso es bien importante. Mantener la atención de los chicos es muy difícil porque tiene que ser algo súper colorido y súper creativo para que la gente le guste claramente. Quise seguir este público y quise cantarles a ellos justo por esto, porque ya repetí justo que la música que se le está cantando a ellos, para mí personalmente creo que no son letras adecuadas, creo que es un lenguaje en el que todavía son muy chicos para aprender ese tipo de cosas. Creo que todo es un proceso, la vida es un proceso, la vida es una montaña rusa en la que uno va a subir y bajar y es crecer y es aprender. Pero qué mejor aprenderlo por ti mismo que a que te lo adelante una canción. Es como las películas, cuando te dan los spoilers, que dices no quiero un spoiler de la película y es así la vida. A mí no quiero que me den spoiler de qué es lo que me va a pasar el día de mañana. Yo quiero vivirlo y pasarlo y llorar y caerme y sonreír y llorar de risa. Pero el único consejo que les puedo dar y lo que siempre hago es, todos pasamos por el proceso de no saber qué hacer. Tengo un público con el que yo me comunico siempre por las redes sociales, me cuentan su vida, soy como su amiga literalmente y creo que eso ha sido un trabajo que he hecho yo sola, en el que no me vean como la artista payasa que se cree mucho y que solamente sube contenido para que la gente lo vea o compre el merch, sino yo quiero ser su amiga. Siempre es, me cuentan sus cosas, me cuentan problemas familiares, me cuentan problemas muy personales, me cuentan problemas de que no saben qué está pasando con el tema de si le gustan las niñas o los niños. Y creo que son temas súper delicados en el que uno no se puede meter, pero yo como persona doy mi punto de vista y les cuento y les digo, mira, puedes hacer esto, simplemente que sean felices, que sean libres de hacer lo que quieren, no están haciendo nada malo. Muchas niñas que también me dicen que están desorientadas porque no saben qué estudiar, porque no quieren estudiar en este momento y quieren hacer otra cosa, también está bien, es un proceso, el no saber qué hacer con la vida de uno porque estamos pasando por una etapa bien complicada. Nadie nos dice que crecer es difícil y es fácil también, es un proceso que uno tiene que aprender. Entonces lo único que les digo es que sueñen siempre, que no dejen de creer que los sueños se hacen realidad. No importa quién seas, puedes llegar al lugar donde quieras. Yo soy una chica que mi familia es súper humilde, mi familia me ha enseñado a trabajar por lo que quiero, a que si yo quiero unos zapatos, tengo que trabajar por esos zapatos y ganármelos con el pulso de mi sudor. Y eso justo quiero enseñar, que pueden lograr lo que quieran, que se cuiden, que por más que sean jóvenes, no abusen de esas cosas, que respeten siempre al prójimo, al mayor, que escuchen los consejos de papá y mamá. A veces creemos que los papás nos quieren hacer daño y por decirnos un no, ya son los malos de la película. Nos dicen no por algo porque los papás ya nos dieron 36 vueltas, ya fueron y vinieron 10 veces y nosotros apenas estamos yendo la primerida. Entonces disfruten, gocen, canten, bailen, cometan errores, tengan aciertos, aprendan de eso, pero sobre todo portarse bien, mal también está bien, no pasa nada. Hagan lo que quieran, hagan lo que les haga feliz y nunca intenten caerle bien a los demás porque no somos una monedita de oro para caerle bien a la gente. ¿Qué significan para ti las redes sociales? Las redes sociales ahora es la herramienta del artista. Lo que antes no era así. Y creo que las redes sociales es como estar entre la espada y la pared, ¿sabes? Tanto es bueno como es malo. A mí personalmente yo lo trato de usar para lo mejor posible, que es para promocionar mi carrera o para a veces hacer labores buenos para la humanidad, ¿sabes? Y creo que eso es importante. Ahora las redes sociales uno los usa para muchas cosas. Hay muchos artistas que lamentablemente, o muchos ahora los tiktokers, ¿no? Que son famosos, que se creen famosos, que usan las redes para armar polémicas. Creo que eso es abusar de esta herramienta de trabajo para un mal. Para mí las redes sociales siempre he respetado muchísimo, sobre todo porque es muy fácil comentar atrás de una pantalla, ¿no? Puedes tener tanto comentarios buenos y malos y a veces comentarios súper agresivos o a veces comentarios que te hacen mal personalmente. Para algunos, y yo me sumo en esa lista, para algunos que no tenemos la autoestima tan arriba. Y justamente a veces creo que nos dejamos llevar porque siempre dependemos de lo que diga la gente y si no le caes bien, aún no nos pega. Esto de los filtros que te destrozan la cara completamente y te hacen bellísimos y te hacen una nariz de Barbie. Y de repente cuando tú te ves en una cámara normal te das cuenta de que no está el filtro todo el tiempo y que a la calle no vas a salir con ese filtro. Entonces creo que hay algunas cosas que en las redes sociales ya pasó ese nivel y ya traspasó ese tema, ¿no? También el tema de la confianza, el que uno toma como artista. Solamente uno quiere exponer su vida pública porque la vida privada es así, súper chiquito lo que te queda. Y cuando lo haces público, unas cositas de tu vida privada a veces se toman el atrevimiento de hacerlo más grande o a veces se toman el atrevimiento de que todo sea peor. Entonces yo personalmente una historia y anécdota y creo que siendo ejemplo para muchos jóvenes, yo antes me fijaba mucho en lo que me decía el público en las fotos que subía, ¿no? Y de repente llegué a notar muchos comentarios sobre estás gorda, esto, hay tu grano, hay no sé qué, se te ve el ojo más chiquito, tal cosa. Somos así. No hay otra respuesta que te pueda dar. Somos así, así nací. A veces subimos de peso, a veces no. Es normal, es parte del crecimiento. Los granitos es parte de crecer, es parte de la adolescencia. El subir de peso no está mal. Creo que muchos estamos acostumbrados a que en las redes sociales ves a la famosa modelo de Victoria's Secret que tienen un cuerpo perfecto. Y no es así, no todos tenemos ese cuerpo perfecto. Basta de criticar, es muy fácil comentar detrás de una pantalla, pero cuando lo dices a la cara es totalmente diferente. Entonces yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con mi público es, sé quien quiera, sube lo que se te dé la gana. Cuando vayamos a México, ¿qué platillo nos recomienda, Karol? No manches. Ay, este, bueno, les puedo decir que cuando vengan a México, si han venido a México, coman enchiladas. Las suizas o las de mole son las chidas. O los chiles rellenos. Uf, se los juro, o sea, me van a agradecer, se los juro por mi vida. Karol, ¿cómo fue esa transición de una imagen infantil a una Karol mucho más adulta? Fue bien difícil. La verdad es que tengo un equipo bien cool, súper profesional, que me ha sabido guiar en este proceso. Como te digo, es un proceso bien difícil porque yo no quería que fuera un crecimiento de la nada y un golpe para el público. De decir, ok, ¿qué pasó con la niña de los patines? Que ya está toda destapada y ya. No quería que fuera eso. Yo quiero y mi plan es que sea un crecimiento paso a pasito y que poco a poco vayan viendo que ya no soy la niña de los patines. Para mí también ha sido un proceso el crecer, porque la verdad, en este videoclip, por ejemplo, es la primera vez que yo salgo en cámara en traje de baño. Justamente a mí me querían poner de que así en traje de baño dije, no, 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 vamos a poner un pantaloncito, porque todavía no es momento de tener esas imágenes para el público que estoy. Si en sí la letra va un poquito más para los adolescentes, mi imagen todavía sigue siendo la niña de los patines. Entonces, es un proceso que estoy haciendo. Tengo un equipo espectacular, tanto maquillaje, pelo, vestuario, que me ayuda mucho a saber qué es lo que vamos a hacer. De repente ya me estoy arriesgando también a hacer un poquito más. Hace poquito me arriesgué a quitarle la mitad del pantalón y hacerlo short, cortito y tener la otra pierna tapada. Creo que es poco a poquito, pero es como darle esas como pruebitas a la gente para ver si les gusta. También base a las críticas que tengo en las redes sociales, me fijo mucho que sí, que no, que está muy apresurado, que no. Entonces, yo sí me involucro mucho con mi público. La verdad es que yo sí soy de fijarme todo. Yo soy bien chismosa. Yo parezco FBI porque me meto a las cuentas de todos, de todos los fans que pudo. Me meto a ver qué es lo que comentaron de la canción, qué me dicen, qué les gustó, qué no les gustó. A veces los fans sí son muy, muy, muy transparentes y a veces con sus comentarios sí se pasan, la verdad. Sí, a veces me, sí me bajonean un poco y es como, ay, ouch, me dolió. Pero es un aprendizaje. Creo que tanto todos los comentarios buenos y malos los escucho y los pongo a prueba todos los días. Entonces, es un proceso, sigue siendo un proceso para mí como persona y como artista y para el público también. Entonces, así va a ser y van a tener un crecimiento sano. Karol, ¿qué representa para ti Colombia en tu carrera musical y principalmente en la actuación? Representa mucho. Para mí es bien importante. Cada proyecto de mi carrera es bien importante y siempre lo tomo como si fuera el más grande en mi vida. Tanto en actuación como canto. Siempre cuando hago una serie o actúo, trato de aprender mucho de mis compañeros. Entonces, creo que aprendí mucho y esto sí, soy súper sincera, ¿no? Fueron unos años en donde la envidia estaba full, full flor de pie. Aprendí a no envidia, a que siempre tengo que aprender cosas nuevas. Cada de mis compañeros que me enseña nuevas herramientas para actuar, me enseña cosas súper cool. Aprendí en este proyecto de siempre fui yo a estar tranquila, también a darme la oportunidad de creo que acercarme más a ellos, ya que yo soy una persona que en algún momento se me dijo muchas cosas, se me dijo que yo era la payasa, que es la que no me juntaba con nadie. Pero no es porque sea una persona payasa o porque se haya subido. Yo soy una persona que me da mucho miedo tener amigos, porque yo desde los seis años me dedico a esto. Y he tenido, creo que yo le digo fortuna, porque no le digo desgracia, tengo una fortuna de que toda esa gente me enseñó, me ha lastimado, me ha hecho muy mal, ha pisoteado mis sueños completamente. Ha hecho que, imagínate contarle, decirle a una niña, explicarle a una niña de siete años que es que alguna persona grande esté pisoteando tus sueños y te haga sentir menos y no te haga sentir nada. Y eso lo aprendí, va a ser el crecimiento y va a ser todo lo que iba pasando durante mi vida. Entonces, yo le he tenido mucho miedo por eso, acercarme a gente nueva, porque me da mucho nervio. Ustedes me ven toda abierta aquí, toda extrovertida, pero yo afuera cuando conozco a alguien nuevo me da mucho nervio, soy muy vergonzosa. No sé qué platicar, no sé qué decir, porque de verdad la paso mal. Entonces, es un proceso que yo tengo que hacer, que yo creo que también tiene que ser de algo que yo ya traigo atrás, pasado. Pero sí disfruto cada cosa, cada proyecto, cada personaje. El tema de cantar, el componer mis letras y poner mis sentimientos ahí, cómo yo me sentía en algún momento o cómo me hicieron sentir en algún momento. Porque también soy una persona vulnerable, que tiene cosas, que llora, que ríe, que tiene su corazón de pollo. Entonces, el plasmarlo ahí me encanta. El poner en el personaje, plasmar inseguridades mías que la gente no sabe. Para mí es impresionante poder tener y agarrar personalidades de diferentes personas y decir, ay, ¿sabes qué? Me gustó este tic de esta persona, lo voy a poner. Y lo pongo en este personaje y poder ser la voz de muchas niñas que se sienten también incomprendidas, para mí es un orgullo. Y si te puedo decir, es la mejor decisión que he tomado. Creo que nunca pensé que a los seis años pudiera tomar una decisión tan buena, que es tomar esta carrera y ser lo que hago. Karol, ¿cómo haces para repartir el tiempo entre la música, el canto, la actuación, la familia? Por favor, danos esos tips. Estoy hasta en la sopa, como diría mi madre. Pues mira, creo que a mí me encanta estar haciendo de todo. Y si me dices mañana, tienes que aprender a cocinar porque vas a estar en un concurso de cocina. Mira, yo te aprendo a cocinar aunque no sepa, aunque se me quema hasta el agua, te lo juro. ¿En serio? Sí, pero mira, creo que es parte de los retos que me gusta tener. A mí me gusta ser como un camaleón, ¿sabes? Si el día de mañana me dicen, tienes que hacer esto, lo hago. Si el día de mañana me dicen, tienes que pasar esto, lo hago también. Me encanta tener retos nuevos y no quedarme quieta todo el tiempo. Y siento que a veces eso tiene como todo una... Pues sí, todo tiene una consecuencia en sí, ¿no? En algún momento sí estaba súper estresada por todo lo que yo tenía, que tenía muchos proyectos y que no me podía partir en cuatro. Yo iba saliendo con tus besos y justamente sale lo de la serie. Yo me tengo que ir a vivir a Colombia. Y yo no terminé completamente toda la prensa de tus besos. Entonces, yo de repente cuando empecé a ver mis horarios de serie, era de lunes a sábado grabábamos, de nueve a la hora que saliéramos. Y los domingos los tenía libre. Entonces, cuando dije, no, sí, yo trabajo los domingos. Cuando vi la semana súper pesada y de verdad que yo ya no podía con mi alma el sábado, sí, empecé a pedir tiempo y el domingo tenerlos libres para dormir todo el día. Y creo que eso fue uno de los aprendizajes más bonitos para mí. Cuando tengo un proyecto, darle la importancia que es darle mi 100. Porque por más que me quiera partir en ocho, no puedo. Me encantaría tener una gemela para poder hacer eso, pero no la tengo. Solo hay una Carol. Entonces, creo que es encontrar ese balance en saber y tener bien consciente de qué quiero hacer en ese momento. Ahorita en este momento estoy en la música. El próximo año se viene un proyecto para la pantalla grande. Entonces, ya tengo consciente que ese tiempo que voy a estar en grabaciones va a ser especialmente para la película. También para los shows ya tenemos consciente que nos tenemos que sentar para empezar a hacer todo el diseño, todo lo que tengo que hacer para el show. Entonces, ya mi equipo sabe que sí necesito un tiempo porque sí, sí, no puedo. Carol, ¿cuál es la mayor satisfacción de tener una carrera tan exitosa internacional? Toda. Creo que la respuesta más bonita es cuando aceptan tu trabajo y te aceptan. Creo que yo siempre digo que lo más difícil es que tu corazón y tu personaje entre a las casas de las personas. Ya cuando ya entras al corazón de la familia, ya cuando ya te creen parte de la familia. Me pasaba con Soy Luna, por ejemplo, cuando me veían. Siempre los papás me decían, es que ya te tengo hasta aquí. Te veo en las mañanas, en las noches, en las madrugadas, en las tardes, comiendo, haciendo tarea, en el baño, todo. Y eso es bien bonito, que te hagan parte de la familia. Es un lujo para mí poder llegar a tantos países. Mi personaje, sinceramente, creo que repercutió mucho a estos chicos. Muchos chicos también se dieron la oportunidad de hacer nuevas cosas, un nuevo deporte. Como artista, para mí, es el orgullo más grande una mexicana poder llegar tan alto, poder llegar a tantos países. Dejar a su país bien arriba, con su bandera bien puesta. Para mí es un orgullo bien grande. También ir a otros países y que me consideren parte de la familia. Voy a Colombia y yo me creo colombiana y yo me creo parte de la familia. Voy a República Dominicana y me creo de República Dominicana y no me importa. Es bien bonito sentirte parte y que te hagan parte. Creo que es el orgullo más grande y agradecer a todo el público que me deje entrar a su país. Es bien bonito que un artista que viene desde abajo y que está luchando siempre, deje bien en alto el México, pero sobre todo que los sueños se hacen realidad y que nada es imposible. ¿Con cuál artista te gustaría colaborar? Ay, este, mira, yo nunca digo que nada es imposible, pero hay veces que, pues sí, uno se pasa soñando, ¿no? Y dice, bueno, 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 relájate un montón. Este, tengo mucho, a mí me gusta la música en general. Yo, si escuchan mi playlist de Spotify, tengo, tengo así mi playlist de súper revuelta, como puedo escuchar la música de ahora, como puedo escuchar a un Pedro Infante. Soy súper fan, me encanta la música de antes, me encanta Yuri, me encanta Laura Pausini, soy súper fan de toda esa música de antes y que es súper raro, pero me encanta. Pero creo que, que si me dicen ahorita, ahorita, ¿con quién? Una de mis ídolas más grandes a nivel mundial es Selena Gómez, me encanta, la admiro como mujer, como persona, como artista desde siempre. Este, amo y prejuro así, amo, amo y le rezo a Marc Anthony. Es, es mi Dios, es, es, te lo juro, así le rezo siempre que, que saco una canción y me encanta. Pero ahora, si tengo algún objetivo grande, me gustaría hacer una, alguna colaboración con Sofía Reyes, me gustaría hacer una colaboración con Abraham Mateos. Sí, creo que tengo muchas, como, como, como que quiero hacer muchas cosas con muchos artistas, pero, pero es un proceso y espero que algún día, pues, todos mis sueños se hagan realidad. Total, Carol, me encantó conocerte y tener esta gran oportunidad y quisiera que le mandaras un beso y un abrazo y, por supuesto, un mensaje muy especial a toda la gente que te ve a través de Sígueme. Sí, hola a toda la gente, Sígueme. Les quiero mandar un beso muy grande, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Sobre todo, cuídense mucho, de verdad, creo que es lo más importante tener salud. No dejen de creer en los sueños porque todo se hace realidad con base a esfuerzo y dedicación. Si pueden vacunarse, vacúnense para que todos estemos bien, pónganse cubrebocas. Sobre todo, creo que no hay que, yo creo que no hay que sobrepasar ese tipo de que como somos jóvenes, no nos va a dar nada. Hay que seguir luchando y hay que seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Y claro, Sevilla, para finalizar esta rueda de prensa, nos cantó su nuevo tema promocional junto a Joey Montana, Pase lo que pase. No, bueno, antes de cantarle, gracias a todos los medios por estar aquí, por tomarse un poco de su tiempo para hacer esta entrevista, por dejarme como artista, poderles mostrar lo que hago y poder también, creo que promocionar esta canción que me hace tan feliz. Y repito, gracias a ustedes, los medios y a los fans, los artistas somos lo que somos y yo de corazón les agradezco. Creo que han sido parte de mi crecimiento y van a ser parte, ojalá, de todo lo que me falta por cumplir. Y pues nada, ahí les voy a cantar, ¿no? Antes de que lloren. Eh, va, pero pase lo que pase, yeah, la última noche que vale contigo, llora la buena de la clase, yeah, pero lo malo lo prende contigo, pero llamas pa' una cita que tú lo necesitas, te digo dale, 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 la pasamos chimbita un domingo en la playita, dale, 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 y ya. ¡Qué hermosa Karen Sevilla en esta gran rueda de prensa! Pudimos conocerla completamente, es una persona maravillosa, espectacular, a pesar de tener una carrera súper exitosa, es súper sencilla, es súper amable, es súper simpática, así que le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias a la agencia Jaque por habernos invitado a esta gran rueda de prensa internacional, donde estuvieron medios de España, de Venezuela, de Colombia, México, por ahí hay gente de Bolivia, Perú, bueno, ahora muchísimas gracias por esta gran invitación, y por supuesto, tener la oportunidad de entrevistar a una de estas, de las más grandes estrellas de la actuación y la música. Espero que hayan disfrutado de esta primera edición, de esta nueva temporada del programa, sígueme y recuerden, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde tendremos muchísimas más informaciones, entrevistas, no puedo adelantar mucho, ¿verdad Claudia? Sí, es que se vienen muchas cosas, eventos, artistas internacionales, nacionales, bueno, ustedes tienen que estar muy pendientes de Sígueme, porque va a estar espectacular, no solamente desde Cali, Colombia, sino desde Zaragoza, España. Ha sido un gusto compartir contigo, Claudia, en este primer episodio de esta nueva temporada, yo soy Genaro Rivas. Y yo, Claudia Arias, y estuvimos hoy disfrutando con la gran artista internacional, Carol Sevilla. Nos vemos en una próxima edición de... ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Chao! ¡Sígueme! Es patrocinado por... Festival Internacional de Cortometrajes Fécil Mar, con sus secciones en Venezuela, Polonia, España, Argentina y próximamente Colombia. Participa con tu cortometraje de ficción, documental o animación. Para mayor información, consulta las bases a través de www.fessilmarfest.com o visita su cuenta de Instagram, arroba fessilmar.fest. Golondrina, la mejor marca de sombrillas y paraguas de Colombia. Los únicos en brindarte un año de garantía contra defectos de fábrica. Certificada con el sello de calidad ISO 9001. Compra seguro en línea a través de www.golondrina.com.co. Repuestososcarcito.com Si no tenemos el repuesto de tu vehículo, te lo conseguimos. Visita nuestra web, porque también tenemos inmuebles para ti. Repuestososcarcito.com Para toda Venezuela, ¡te lo tengo!